Pero Moisés le dijo a Dios, ¿y quién soy yo para presentarme ante el faraón y sacar de Egipto a los israelitas? Y Dios le respondió, yo estaré contigo. ¿Te das cuenta? Dios me le dijo, a ver Moisés, tú eres un tío guay. Moisés, tú tienes muchas capacidades. Tú eres, tú eres. La respuesta de Dios fue increíble, le dijo. Yo estaré contigo. ¿Quién soy yo, Señor? ¿Qué respuesta? Yo estaré contigo. ¿Sabes por qué? Porque tu identidad está vinculada a la presencia de Dios. Mi presencia, dice el Señor, te dará la identidad. Tu identidad deriva de la mía.